Estas áreas protegidas forman parte de la biosfera de Bozaguas, la cual es reconocida por la UNESCO y donde se habla de las alianzas en conjunto con las municipalidades. En el caso de Quilambé, con el municipio de Huigui Lí y Peñas Blancas, con San José de Bocay, El Cua y Rancho Grande. Nuestro eje fundamental en este modelo del comandante Daniela Compañera Rosario, como son nuestros comunitarios. Los que el día de hoy, una vez más en representación de todas las comunidades de estas hermosas reservas, van a decir que tienen ese compromiso, esa responsabilidad compartida de conservar estas hermosas reservas. Pero que recordemos que estas reservas naturales son sitios importantes de zonas de recarga hídrica. Estos son sitios de alta biodiversidad, zonas de corredores biológicos con importantes especies, donde se le reconoce a Nicaragua ese 8% de la diversidad mundial y el 13% de la región a nivel centroamericana y el Caribe. Estos convenios del día de hoy establecen acciones que vamos a desarrollar, pero hay algo importante y es decir que hemos venido haciendo. Entonces hemos venido desarrollando ya planes importantes como procesos de restauración ambiental, procesos de reforestación. Por ejemplo, solo el año pasado entregamos más de 5 mil bonos o incentivos ambientales que venimos trabajando con las comunidades. Todo este reconocimiento es gracias a los esfuerzos de todos los comunitarios que vienen trabajando en la conservación y protección de los recursos naturales y de las importantes áreas protegidas. Y me siento muy gozoso, ¿verdad? Trabajar en este proyecto porque eso es lo que le vamos a heredar a vuestros hijos, ¿verdad? Porque ahora en vida, ¿verdad? O en día, ya las aguas se han escaseado y entonces a nosotros nos conviene conservar, ¿verdad? Ese cerro, ¿verdad? Que es el que los da vida. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.